Hola, una vez habéis recibido mi corrección del audio y lo hayáis dejado en perfectas condiciones es simplemente subirlo a SoundCloud. Para eso vamos a iniciar la sesión con el email que os di, labodelromanico.com y el password que ya conocéis, que no voy a decir aquí. Muy bien, hemos entrado y ya tenemos nuestra cuenta. Muy sencillo para iniciar, solamente tenemos que dar a Upload y subiremos el archivo que corresponda. Acordaros que tenéis que identificarlo justo con el nombre de la iglesia completo y el idioma también en completo. Por ejemplo, vamos a coger este de Santa María de la Horta, English. Es un ejemplo, luego lo voy a borrar, pero bueno, para que sepáis. Una vez subido, tenemos que escoger el tipo, veis que el título está correcto, tenemos que coger el tipo de archivo que es este y no es música, evidentemente, es un audio que tiene que ver con el aprendizaje, learning. Y vamos a describirlo, una sencilla descripción. Audioguía de la iglesia Santa María de la Horta en inglés para el proyecto La Voz del Románico. Con eso sería suficiente. Románico, muy bien. Y luego las etiquetas o tags podemos poner románico, audioguía, audioguía, audioguide, zamora, no se me ocurre mucho más, en la Horta. Bueno, esos son los, y evidentemente lo vamos a hacer público. Le damos a guardar. Bueno, antes de guardar, aquí tenemos, esto es muy importante, ¿eh? Esto es donde vamos a identificar qué tipo de derechos de autor le vamos a dar. En este sería un copyright, all right reserved, no es nuestro caso, porque nosotros no queremos ese tipo de, sino queremos un Creative Commons. Quiere decir que esto se puede reutilizar, ¿no? Porque no tenemos ningún interés comercial. Eso sí, cada vez que lo utilicen, nos tienen que decir quién lo ha hecho, o sea, el derecho de atribución, derechos que no se puede utilizar para temas comerciales y que se tiene que, además, se tiene que compartir igual que está. O sea, la gente lo puede compartir, lo puede poner en sus páginas web, pero siempre sin modificarlo. Estos son los derechos que vamos a darle, Creative Commons. Y luego, en el tema de los Permissions, podemos decir que permitimos las descargas, porque si alguien quiere llevárselo a casa, o lo que sea, vamos a darle a Permitimos Descargas. Una vez que tenemos esto, podemos, si queréis subir una imagen de vuestra iglesia, buscáis en internet una imagen de la iglesia, yo las tengo aquí. Fotos, 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 la Horta, aquí la tenemos. Subimos una foto, queda mejor y la damos a Guardar. Y con esto, acabamos la audio guía.